Una anécdota de un viaje que nunca he contado es que en Milán, en la plaza del Duomo, me puse a bailar reggaetón, dejé el móvil en el suelo para grabarlo y de repente llegó una pareja por detrás y nos dio un susto terrible, lo tengo grabado y es muy divertido ver ese vídeo en el que estamos ahí dándolo todo, bailando reggaetón y de repente vino por detrás y nos asustan. Pues seguramente en algún restaurante de Grecia, en un balcón, todos los invitados vestidos de blanco, sería una gran fiesta. Mi lugar favorito en el mundo siempre será, yo creo que la casa de mis padres en Almería, es como mi refugio y donde más yo me siento y creo que es mi sitio mágico. Oliver, es una tienda divisa de decoración y bueno también tiene ropa, pero me parece todo lo que tiene de decoración es precioso, tiene muchas cosas del mar, conchas, estrellas de mar y a mí todo eso la verdad es que me encanta. Porque tenerlo en casa me hace recordar de donde soy, que soy de Almería, de la costa, del mar, así que me hace sentirme un poco más en casa. Y tiene unas velas también que huelen increíbles, así que es una tienda que yo cuando entré sentí que estaba en el paraíso. Cartas a Julieta, pues una calita chiquitita de Almería, eso sí, tendríamos que ir en primavera o en invierno para estar solos, pero es un lugar mágico. La fundación, la casa Ronald McDonald, yo colaboro con ellos, la verdad es que la labor que hacen es increíble, tienen casas repartidas por toda España, acogen a niños que están siguiendo un tratamiento y en su ciudad no lo hay. Y pues económicamente no se pueden mantener en la ciudad a la que nos destinan para seguir el tratamiento y la casa pues les da hogar y les ayuda.